En el verso número 11, vamos a leer una porción de la palabra y vamos a analizar este texto y vamos a compartirlo, a ver qué nos quiere decir el Señor. Los que lo tengan pueden decir amén. Aleluya, gloria al Señor. No sé si mi amigo del ministerio me ayuda acá atrás en el teclado, me estoy predicando y te va. Gloria al Señor. Ya cuando tienen otros músicos, ellos van a ver. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Libro de Isaías, capítulo 58, el verso número 11, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Isaías 58, número 11, dice, Dios te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como muerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Yo quiero que hallamos esta promesa que Dios tiene para todos nosotros, para la misión que está acá presente en esta mañana. Dice conmigo, Dios te pastoreará siempre y en la sequía saciará mi alma, dará vigor a mis huesos y serás como muerto de riego y como un manantial de agua. Y las aguas nunca faltan, nunca faltan. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Pueden sentarse, mis amados hermanos, para mí es una bendición, un honor de parte de Dios estar acá con ustedes y ministrar esta porción de la palabra. Bendigo la vida del pastor que me dio esta gran sorpresa. Esa noche cuando el pastor decía, mañana recibiremos palabras de lejana tierra. Yo dije, a mí, gloria a Dios. Resulta ser cuando terminó el servicio y voy a abrazar al pastor y le digo, pastor, quiero tomarme una foto con usted. Y me dice, ¿es usted la que va a predicar mañana? ¡Gloria a Dios! Ay, a mí se me salió el alma, yo no sé cuándo se me fue, pastor. Yo no sé cómo salía en esa foto. Pero el alma no estaba ahí en ese momento. Me pasó lo que le pasó al pastor Guido. Verdad que testificamos. Porque predicar delante de toda esta gente que tiene tanta experiencia, no son dos días, 40 años, hágame usted el favor. Tiene que ser la mera gracia de Dios que nos sostenga aquí para no caer. ¡Gloria a Dios! Yo me siento agradecida de que esta familia sea mi familia. ¡Qué bonito es pertenecer a esta prestigiosa organización luz del mundo que está en los cinco continentes! Y a cualquier país del mundo que usted vaya, usted tiene una familia que sé que le va a recibir con los brazos abiertos. Díjese cómo es Dios querido y tan organizado. Hermanos queridos, la porción de la palabra que hemos leído es una palabra, una promesa que Dios le da al pueblo de Israel después de pasar por el exilio, de pasar duras pruebas, duras luchas y pruebas y procesos permitidos por Dios. Un exilio donde el pueblo sufrió, vio muchas cosas, pero nunca dejó de ver la mano de Dios a su lado. Donde Dios le está diciendo a través de esta palabra que Él nos va a pastorear siempre, todos los días de sus vidas. Los 365 días del año, Dios está comprometido de ver, de velar, de guardar, de guiar, de proteger, de confortar, de velar, de guiar a su pueblo. Todos los días del mundo, hermanos, qué hermoso saber que tenemos un Dios tan grande y tan maravilloso. Que todos los días del mundo, Él está allí presente a nuestro lado para fortalecernos, para ayudarnos, para guiarnos, hermanos, para ayudarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese buen Padre está comprometido. Si nosotros como padres de familia estamos comprometidos con nuestros hijos, de velar, guiar por ellos, darles una buena instrucción en cuanto a moral, buenas costumbres. También en el área académica, también en el área espiritual tenemos esa responsabilidad como Padre. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial está comprometido a guiar nuestro camino por la senda de la verdad a través de la Palabra del Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos queridos, si Dios está comprometido a fortalecernos, a guiarnos todos los días de nuestra vida, nosotros también como hombres y mujeres de Dios, que Dios nos ha delegado aquí en la tierra con estos ministerios, como la vida del pastor, que bendecimos la vida del pastor Víctor. No son dos días, hermanos, es fácil decir 40 años, son cuatro décadas. Una década se compone de 10 años, son cuatro décadas. Al servicio tendrá más, pero con la responsabilidad que Dios le dio en el año 83 al recibir 16 oyentes, y le quedaron 14, porque no decidieron apartarse del Señor. Hermanos queridos, esa misma palabra, yo sé que esa misma palabra es la que ha sostenido la vida del pastor y su familia. Él es como ese buen padre, porque los pastores somos padres espirituales de cada uno de ustedes, y tenemos la responsabilidad de velar por sus almas de día y de noche en la presencia del Señor. Si Dios está comprometido a bendecirnos y a cuidarnos, nosotros como pastores, ¿cuánto nomás el príncipe de los pastores, Jesús Cristo está comprometido a bendecirnos y a cuidarnos de la primera? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Esto me hace recordar, hermano, es que la palabra de Dios es tan perfecta y tan exacta. Cuando la Biblia dice en el libro de los Salmos, el capítulo 23, diga conmigo, Jehová es mi pastor. Y si es mi pastor, nada me puede faltar. Estoy segura que en estos 40 años de peregrinar, del ministerio del pastor, aun cuando sus fuerzas desvanecían, aun cuando sus manos se cansaban, aun cuando la visión se acordaba, sé que no le faltó nada, porque la mano poderosa de Dios estuvo, está y estará con la vida del pastor y de su familia, porque ha decidido engrandecer la obra del Señor aquí en la tierra. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso salvo, hermano! Entonces yo no puedo entender cómo hay creyentes, hijos de Dios, que aun estando aquí en esta mañana, pueden decir en algún momento de sus vidas que se sienten solos, se sienten abandonados, se sienten desfraudados, sienten que la vida no tiene sentido. Hasta escriben por los estados de pasal, los historiales en el Facebook, en el Twitter, en todas las redes sociales. Hoy mi día está gris. No sé, hermano, por qué, si usted y yo somos un hijo de Dios, nosotros estamos confiados de que Dios está con nosotros. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me pastoreará. En punto aguas de reposo, me confortará. Me guiará dos sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sobra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu madre y tu callado me infundirán aliento. Adeléza a mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Junge mi cabeza a la sede. Mi corte está relozando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa palabra yo la creo y nunca puedo decir que estoy sola porque todos los días de mi vida Él está conmigo y yo que estoy en su casa. Porque Dios es grande, Dios es poderoso. Aleluya. Y yo sé que Dios ha estado durante estos 40 años con todos ustedes, los fundadores, los pioneros de esta obra y los que han venido. Y Dios sé que Dios le dará mucha fortaleza, vida y salud al pastor y a su familia porque hoy está viendo el fruto de su trabajo. Hoy está viendo a sus hijos, a sus obreros que han apacitado con lágrimas, con sufrimiento, con mucho dolor. Pero pastor sé que Dios le va a dar la obra y la bendición de ver a sus mientos, de ver a su pimiento, de ver esa generación que tenemos, que serán los futuros partidos. que serán los misioneros del Señor en esta obra de gloria. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y esta misión seguirá siendo la paridora. ¡Amén! 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 porque para donde Dios le ha permitido ir el pastor en las misiones de Barahollo, me han dicho no! Es su breros día del pastor Víctor y yo digo así que sabe, como que muy alegre, muy como cuando uno quiere lucirse. yo digo, pues, tuve un año en la misión 1 de Barahollo, es más, no me crogería ahí, sino que vivía ahí, ¿qué le parece? en los venezolanos somos así las venezolanas más a mí me gustan las cosas buenas no y positivas y todas las damas que están aquí presentes si no fueran por mí esta mañana ustedes fueran las más lindas pero como yo estoy en la calle eso no se deja tener lo que es mi mal no se se llama saber bien tú eres amén entonces yo siempre pastor digo eso yo mi pastor Vito la hermana Nancy esa es una cantante profesional esa mujer a mí se me dice a la que cada vez que la patrulla canta hermano y me han dicho yo soy de allá yo mi casas aquí allá él fue mi pastor él fue yo fui obrero de allá yo fui anoche tuve el honor de conocer al pastor Guido en persona conozco su ministerio lo he visto en campaña veo como Dios lo ha usado estuve en Caluma estuve en la casa del pastor Guillermo Valverde en Santa Rosa y ellos me han dicho no me contaron los inicios del pastor Guido no se son ovejas del pastor Guido o del pastor Pinto perdón hermano quiere decir que la mano de Dios ha estado está y estará con esta misión porque es una misión de otra es una columna de la obra y es una columna de todo más otra que tiene misión y es una respuesta para que la consciencia llegue esta nación ¡Aleluya! ellos dicen ¡Gloria a Dios! entonces la iglesia luz del mundo Dios ha prometido pastorearnos siempre hoy estamos celebrando 40 años yo que apenas me cobregué un año me fui para Venezuela duré 3 años y dije tengo que ir a ver a mis hermanos tengo que ir a ver a mi hijita que la tengo aquí me volví a venir al Ecuador y aquí estoy yo no puedo creer que yo pueda para más esta obra que no he sembrado que no he evocado una lágrima que todos ustedes que han visto el crecimiento durante tantos años por eso debemos de sentirnos agradecidos contentos de los pastores que Dios le ha dado que la obra la fuerza de esta herencia ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? dice la Biblia que nos va a pastorear siempre que en la sequía va a saciar nuestras almas fíjense como es Dios en dan unas palabras tan tremendas ¿Cómo se puede saciar algo donde no hay nada? ¿Cómo se puede saciar donde hay una tierra árida? ¿Cómo puede producir pero si Dios no dijo yo no quiero ver más a mí no importa saber de qué manera o cómo va a suceder pero si Él lo dijo mi asunto es creer y si Él dice que Él me va a saciar en la sequía la sequía significa el momento duro difícil el momento de tempestad el momento de angustia de agonía de tristeza si Él dice que te va a saciar que te va a ayudar que te va a fortalecer solamente creo hermano pasa tu proceso alabando a Dios de tu gloria creyendo porque Él que está contigo que está contigo aleluya ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? en la sequía saciará mi alma con su presencia sigue diciendo la palabra del Señor y dará vigor a tus huesos dará vigor te va a dar fuerza vigor es fuerza fortaleza el Señor te va a fortalecer porque ya han avanzado 40 vienen 40 más vienen 50 más vienen 60 más hasta que Cristo venga debemos estar fortalecidos hasta que Cristo venga aleluya es necesario que estemos fortalecidos en el poder de su fuerza aleluya la rabia de su fuerza por muy pesada que sea la carga que estás llevando Dios te dará la fuerza por muy difícil que sea el momento yo sé que mi Dios te ayudará porque en los momentos más críticos y difíciles de mi vida es donde Dios se ha lucido de una manera extraordinaria cuando los médicos han dado el pronóstico negativo y han dado sentencia de muerte cuando el dictamen ya está hecho humanamente Dios dice el propio lo contrario porque Él es soberano y Él es el que tiene la última palabra y si Él está diciendo que va a estar todos los días contigo y si Él está diciendo que Él te va a saciar aún en medio de la soledad de la sequía y si Él está diciendo que Él va a dar primor a tus huesos yo no creo hermano porque solamente venida de Dios viene a la fortaleza baila de Dios las vidas aleluya ¡Gállale que Él vive! fíjense como dice la palabra del Señor y serás como un muerto de riego un muerto de riego es una tierra sértil una tierra productiva una tierra que se mantiene húmeda preparada esperando que caiga la semilla y cuando esa semilla cae en esa tierra ¿qué sucede? sucede algo extraordinario esa semilla comienza a terminar esa semilla comienza a producir buenos frutos Dios te está diciendo que serás un muerto de riego no es que vas a ser eres un muerto de riego hermano tú vas a ser eres bendición en medio de tu familia eres bendición en medio de tu sociedad eres bendición en medio de tu trabajo eres bendición en medio de tu comunidad aleluya que todo lo que comprendas que todo lo que tus manos toquen sea bendición sea multiplicado sea sanado sea productivo sea restaurado no sé por qué me estoy escuchando con la lengua escucha me está creyendo que todo lo que tus manos toquen sea sanado sea liberado sea productivo aleluya en el nombre de Jesús porque la bendición de Dios está sobre tu vida la bendición de Dios está sobre tu vida la bendición de Dios está sobre tu vida la bendición de Dios está sobre mi vida aleluya a su nombre y serás un muerto de riego para finalizar el texto y como un manantial de agua cuyas aguas nunca faltan diga conmigo y como un manantial de agua cuyas aguas nunca faltan no es que vamos a hacer un pocito de agua un charquito de agua un poquito de agua ahí estancada no vamos vamos a hacer un manantial unas corrientes de agua que mantienen vida mantienen movimiento constantemente aleluya la Biblia dice que por nuestro interior volverán ríos de agua viva vamos a hacer un manantial de agua oiga un manantial de agua cuyas aguas nunca pueden faltar un manantial de agua cuyas aguas no pueden faltar las aguas representan la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente por eso usted no puede pasar un día sin poder sentir la presencia del Señor y si usted pasa un día de su vida sin sentir ese deseo esa presencia esa llenura que solamente da el Señor a través de su Espíritu Santo es hora de examinarse así estés en tu casa si estás cantando y sientes ganas de llorar se te eriza la piel tienes ganas de decir gloria a Dios tienes ganas de decir aleluya es la presencia del Espíritu Santo de Dios está aquí está aquí está aquí aleluya no necesariamente tenemos que estar aquí en la iglesia para sentir su presencia esa presencia la puede sentir en tu casa la puede sentir en tu trabajo la puede sentir donde está con tu familia esa presencia de Dios está contigo la fe en mi cuerpo y la bendiga aleluya fíjese como un balantial de agua cuyas aguas nunca faltan la biblia dice en el libro de los salmos el capítulo número uno dice la palabra del señor mi aventurado el varón que no anduvo un consejo de malo ni en silla de carnet se ha sentado sino que la ley de Dios medita de día y de noche preste atención y será como un árbol plantado junto a corrientes me está diciendo agua estancada será como un árbol plantado junto a corrientes de agua corrientes de agua que da su fruto y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará un creyente o una iglesia que esté en ese manantial junto a esas corrientes de agua que esté plantado que esté fundamentado en la palabra en la verdad su fruto su hoja no va a caer y todo lo que haga todo lo que desventa será prosperado así lo dice la palabra del Señor y si la palabra de Dios lo dice yo lo creo yo lo creo aleluya a su nombre a su nombre esto dice el nombre de Dios lo único que se toca de pie es por su momento aleluya y vamos a repetir esta palabra yo creo que todos podemos creyendo esta palabra poderosa que Dios ha hablado en esta mañana aleluya a nosotros nos han enseñado a dar largometraje pero cortometraje también a ver quien más que el pastor puerta que ministra una palabra a través de las letras limitadas que tiene la cuenta de Twitter micromensales micromensales yo espero que usted en esta mañana haya atrapado la palabra que usted necesita espero que esa presencia maravillosa sea vital en nuestras vidas yo quiero que todos repitamos a una misma voz esta palabra conmigo yo lo digo y usted lo va a repetir Jehová me pastoreará siempre ya no hay más mentiras que estás solo te sientes solo te sientes abandonado puede que físicamente estés solo pero contigo está el Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo ¿cuánto dice gloria a Dios? yo duré mucho tiempo allá arriba en los primeros meses cuando me vine sola y yo nunca me sentí sola hermano nunca me sentí sola porque mi parte estaba conmigo su hijo estaba conmigo y su presencia estaba conmigo me sentía llena me sentía pena me sentía feliz me sentía contenta y cuando tenía que llorar venía a este lugar y me metía con Dios en la oculta en las alabanzas y lloraba y después me iba como nueve en la parte de arriba como que si nada hubiese pasado como que si la vida se te reinicia cuando le das libertad a la presencia del Señor diga conmigo que Obama me pastoreará siempre en la sequía saciará mi alma dará vigor a mis huesos seré como un huelgo de riego y como un garantía de agua cuyas aguas nunca faltan yo quiero que cierren sus ojitos y yo voy a orar Padre te doy gracias por esta hermosa palabra que en esta mañana me has permitido ministerar Señor a esta iglesia Espíritu Santo de Dios que esta palabra en esta mañana corra y sea purificada que esta palabra comience a ser el efecto transformador que esta palabra comience a llenar a restaurar a sanar a liberar a renovar las fuerzas Padre Santo reprendemos todo espíritu de miedo de soledad de tristeza de frustración en el nombre de Jesús en esta mañana impartimos liberación el gozo la alegría la paz de Dios Padre y amado Señor durante estos 40 años fortalecido con tu poderosa mano a esta iglesia a este pueblo has dado vigor has dado fuerza Padre Santo ellos han sido como este huerto de riego una tierra productiva que cada palabra cada semilla que ha caído se ha multiplicado a lo largo y ancho de este país padeciendo oh Dios todo el poderoso que ese manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan permanecan en cada una de nuestras vidas y en esta iglesia esas aguas representan la presencia viva del Espíritu Santo de Dios ayúdanos Padre porque hasta el día de hoy podemos decir como dijo el profeta he merecido hasta aquí nos ha ayudado Jehová han sido 40 años de luchas, pruebas tristezas, dolor alegría pero la mano de Dios ha salido victorioso juntamente con mis hermanos con todo el poderoso Padre amado y aquí en adelante comienzan a creer una nueva historia Padre no sé cuántos años más serán tú lo sabes pero sé con seguridad sé que estarás en medio de nosotros Padre Santo para darnos la fuerza y la fortaleza Padre te doy gracias recibe la gloria recibe la boca y el aplauso con todo el poderoso junto a dices gloria a Dios sigue gloria a Dios en su nombre